¡Suscríbete al canal! Somos putitos, ya lo hablaremos con el otro Porque dicen que esta madre está bien pinche pasada de lanzarrada Y no quiero andar cagándome de miedo como siempre Si no te mueves, tu salud se recuperará hasta cierto punto Vamos a ver qué tal nos toca Vamos a jugar un poco, vamos a jugar el inicio A todas las unidades 1199, apoyo inmediato, código 3, hospital psiquiátrico Bicos 184 recibido, código 3 en 3 minutos 3 minutos Lo siento detectives, sé que vienen de otro caso, pero vamos a tener que tomar un desvío Parece grave ¿Disturbios? Llamaron justo antes de recogerles, se trata de un homicidio múltiple Ya hay media docena de unidades allí ¿Cuál es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes? No fue eso lo que pasó, algunos pacientes desaparecieron O un escándalo parecido Ya, pero acojonan 1, 2, 7, 1, 2, 4, respondan Joseph ¿Crees que hay alguna relación? Tengo miedo Es posible Pero los informes eran confidenciales Alguien en la zona, responda Central, detective castellanos desde la 184, ¿cuál es la situación? Cambio 184, atención, no hay manera de contacto Radio, posibilidades en el kit ¿Hay algún...? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Y tú, detective Kidman? ¿Alguna idea? No, nada Seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado Vamos a ver qué ha pasado Vamos a ver qué ha pasado ¿Qué significa esto? Con el I Llame a la central e informe de lo que pasa Joseph, Kidman Venid conmigo Venid conmigo Vamos a echar un vistazo Vale Vamos a ver qué ha pasado Llamada de emergencia, capítulo 1 ¿Dónde están los chotas? ¿Qué chingón este pedo, eh? Huele a sangre Muy bien Atento Vamos a echar un ojo No dejes que pase nadie por esta puerta Seis ojos ven más que cuatro No sabemos qué está pasando Eres nuestro refuerzo Ok ¿Qué pedo con toda la matazón de aquí, cabrón? No mames Aquí hay alguien vivo ¿Dónde? Oh, acá adentro ¿Qué pasó, güey? Está herido ¿Qué ha pasado? No puede ser Imposible Rubik está Yo me encargo Mira las cámaras Quizá nos digan algo A ver Ay, güey Pero ¿qué coño? Ah, no seas mamón Ah, no seas mamón Y el charco Y el charco de la madre Ah, verga Agarra Agarra cuchillo Agarra cuchillo Agarra cuchillo No seas mamón Estoy chico A girar la cámara No mames No mames ¡Yeeeh! ¿Y ahora? ¡RB! ¿No lo podemos matar? ¡Ay, bueno, cierto! ¡No! ¡Ups! ¡Nuestra primera muerte! ¡Ups! Creo que no fue buena idea. ¿Puedo subirme? ¿Puedo subirme? ¿Hacia dónde hay que ir? ¡Ah! ¡No valgo pachetos! ¿Entonces qué hay que hacer? ¿Puedes controlar los controles de sigilo en control? Ok, bueno. ¿Pero qué hay que hacer? Si ahora no lo podemos matar, eso es segurísimo. Matarlo no se puede. Me imagino que hay que quitar esa luz de ahí. ¡Oh, las llaves! Ok. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ok. Punto de control, ok. Si eso nos matan, no hay pedo. Ah. ¡Puedes moverme! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 na 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 ay a ver que gato madre y 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 bueno raza lo vamos a dejar ir y tenemos un gameplay corto esperen más nos irán a chingar y 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